Te acompañas de tu casa y me das dos bofetadas Que te crees que eres tú más que yo Te doy la mano un rato y me dibujas un retrato para allá No ves que no puedo más Y me niegas darte un beso para poder devolver El favor que me hayas hecho alguna vez Y si me descuido un poco ya te tengo sobre mí Dándome un buen mordisco en la nariz Las estrellas y la luna cuando las miro en el cielo Dicen que te dejé ya beber Mis amigos me preguntan ¿Qué te pasa? Estás enferma y digo que son anginas otra vez Pero es que no te das cuenta que me vas a destrozar Abre tan solo una puerta y déjame entrar Ese corazón de piedra te lo voy a destrozar Con un simple golpecito de amistad Estoy corta de una pierna Estoy manca de algún brazo y algún dedo Seguro que está colgando Se me cae el alma a trozos y no los puedo encontrar Ayúdame, ayúdame, ayúdame a buscar Esta vida que tú llevas no me deja respirar Para ti es solo un momento en algún par No me mientas si me quieres No me hagas esperar Llevo diez años contigo y no me dejas ni hablar Y no me dejas ni hablar Y no me dejas ni hablar